¿Qué ha dicho? ¿Mamá? Mamá, ay, mamá, ¿qué voy a hacer sin ti, madre? Perdón, perdón, le siento, madre, perdóname. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a apoyar? Ay, qué día. Ojalá que me vea. Ay, hijita, ya llegaste. ¿Dónde te has ido anoche? Bueno, no sé de importancia. Este, te quería pedir, no sé si tienes plata. Necesito. ¿Plata? Sí. Ahora no tengo hijita. Necesito para comprar mis cosas. Soy mujer y necesito comprarme muchas cosas. Y ahora recién estoy yendo a vender todavía, pero acá tiene alguito. A ver, dame. A ver, dame todo lo que tienes. Rápido. ¿Este es mía por ahí, hija? Sí, necesito comprar muchas cosas. Este es todo lo que tengo, hija. ¿Qué es esto? Esto no me va a alcanzar para nada. Pero eso no me tengo. A ver si hoy día vendo después de ver, hijita. Esto no me alcanza para absolutamente nada. Quédate con tu plata. ¿Yo para qué necesito eso? Hija. Voy a vender, ¿de ahí te voy a dar? Quédate con esa plata. Quédate con esa hija, ¿qué cosa tiene? Hasta esto me ha rechazado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ojalá que me vaya a mi venta. ¡Gilatina, gilatina! ¡Gilatina, gilatina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a apoyar? ¿Qué voy a hacer, mamá?